El maestro Víctor Manuel Toledo fue designado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario del Medio Ambiente en sustitución de Josefa González Blanco, quien renunció este fin de semana al cargo. Víctor Manuel Toledo es miembro del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente López Obrador lamentó la renuncia de la ex titular de la Semarnat, pero insistió que los funcionarios de su gobierno no pueden fallar por qué es necesario mantener a salvo la calidad moral. Manifestó su aprecio personal por la exfuncionaria, pero insistió que el error que cometió el fin de semana al retrasar un vuelo de México a Mexicali no podía pasar por alto. También esta mañana el jefe del Ejecutivo anunció el nombramiento del senador Ricardo Agüet como nuevo director general de aduanas. Y en la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente sobre la polémica del tema del abasto de medicamentos en el país. Insistió que se trata de un cambio de régimen y no solo de gobierno. Ofreció disculpas por las molestias que causan los ajustes implementados por su gobierno. Aceptó que podría haber falta de algunos medicamentos, pero ofreció solucionar pronto el problema. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien ya apareció para hablar del tema, explicó que la estrategia de consolidación de compra de medicamentos mantiene, por ejemplo, cubierto al 100% de abastos de antirretrovirales en todo el país y que ya se está implementando un plan de compra general de medicinas para garantizar la distribución de estos en el segundo semestre del año. El presidente advirtió que no se puede seguir con más de lo mismo, con el gato pardismo de cambiar para que las cosas sigan igual, por lo que no se va a permitir que en el asunto de las medicinas se siga negociando con el dolor de la gente. Y advirtió que si enfrentan acciones de oposición o sabotaje para impedir la compra de medicamentos a precios justos, entonces su gobierno saldrá a buscar proveedores internacionales. La Secretaría de Marina informó este lunes que el helicóptero que se desplomó el pasado viernes estaba al 100% en su mantenimiento y tenía suficiente combustible para volar. No se adelantaron las causas del accidente, pero se dijo que la aeronave salió de su último servicio de mantenimiento integral el pasado 17 de mayo. Al momento del siniestro, la tarde del pasado viernes en el que murieron cinco marinos, la aeronave llevaba 1.800 litros de combustible que representa la mitad de su capacidad. En conferencia de prensa, Rosendo Jesús Escalante, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina, dijo que no se puede adelantar ningún juicio de hechos de lo que sucedió. Habitantes de La Huacana, en Michoacán, desarmaron y retuvieron elementos del ejército mexicano luego de que el personal militar realizó un operativo en la zona y aseguró armas de grueso calibre a un supuesto grupo de autodefensas que operan en el lugar. Los hechos se registraron el domingo por la tarde, pero fue hasta este lunes cuando se han dado a conocer a través de redes sociales los videos en donde se observa cómo los militares son sometidos por los pobladores del lugar. En uno de ellos se observa cómo un militar se comunica vía telefónica informando de lo que está sucediendo con los lugareños. Entre las armas aseguradas por los militares a los supuestos autodefensas, se difundió en redes sociales había un fusil Barrett calibre 50. Se dio a conocer que el personal militar fue puesto en libertad luego de que se corroboró que dos personas que habrían resultado en un intercambio de balas en un operativo que llevaron a cabo los militares ya estaban recibiendo atención médica. Lo que no se sabe es qué pasó con las armas que habían decomisado los militares y que los autodefensas estaban exigiendo que se les devolviera. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo este lunes que los cambios en los libros de texto, así como los programas de estudio, van a estar listos, pero hasta el ciclo escolar 2021-2020, en dos años. Mencionó que el tiempo se debe a que se están evitando errores. Aseguró que no van a correr por tratar de ser innovadores. Esto se dijo en el marco de la presentación del calendario escolar 2019-2020, en el que el secretario destacó que por ahora sí habrá cambios en algunas cuestiones fundamentales, en el sentido, por ejemplo, de que haya una escuela más humanista, que incluye la nueva escuela mexicana, dijo, para lo que en agosto van a comenzar los cursos de capacitación para los maestros. Pero los cambios, en libros de texto hasta el 2021. Y la noche de ayer domingo, los Tigres del Universitario de Nuevo León bordaron su séptima estrella en su escudo, tras imponerse un marcador global de 1x0 ante León. Aunque el resultado terminó 0x0 en el No Camp, allá en León, Guanajuato, los felinos se llevaron el trofeo de clausura a Nuevo León gracias al gol que anotó André Pierre Guignac, su goleador, en el partido de ida disputado desde el pasado jueves en el volcán en el que los Tigres salieron con la ventaja. Y a los que no les ha ido nada, nada bien, es a los integrantes de la selección mexicana de fútbol sub-20, quienes jugaron también este domingo su segundo partido en fase de grupos para su calificación al Mundial de Polonia 2019. Jugaron frente a Japón, pero cayeron otra vez por goleada, 3x0. Con este resultado, las posibilidades del Tri sub-20 para calificar al Mundial están prácticamente derrumbadas, ya que a pesar de que tienen matemáticamente posibilidades, la cantidad de goles que han recibido prácticamente los tiene fuera. Ni hablar. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invito a consultar www.claroidirectomx.com y en nuestras redes sociales seguirnos así como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, le deseamos muy buena noche, lo esperamos mañana en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión en vivo. Acompáñanos, se va a poner bueno. Mientras tanto, pásenla muy bien. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias!